No, 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 no. No, no, no. Tú no has cogido un bailejo, quién sabe cuándo. Mira, mira, baboso. Mira, Gustavo, no seas baboso. Habla. Habla porque quieres. Baboso, respétame a mí, no me digas baboso. Mira, baboso. El que te la tiras a muy salido a veces. Escúchame, baboso. No, 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 no. No me digas a mí lo que yo he hecho. Yo he sido hasta cobrador de museta. ¿Cómo estás desmereciendo? Hasta cobrador de museta he dicho. No, no. Lo he hecho yo. Señores. Ahora, otra cosa. No, no, no. No, 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 no. Gente que instala cables. Señores. Gente de electricidad. Señores. Gente que instala diferentes servicios. Gente que destapa las alcantarillas. Mauricio. Y tiene que pasar los cables a pleno sol. Y meterse en esas cosas que son un horno con tremendo calor. Son muchísimos trabajadores, no solamente el bailejo. ¿Tú cuándo has cogido un bailejo? Mauricio. ¿Cuándo has cogido un bailejo? Nos estamos enredando. ¿Cuándo has cogido un bailejo? Nos estamos enredando. Hagamos un concurso, chigaste, mejor retirando mezcla. A ver, vamos. 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 ¿Y qué ganamos con eso? Perdón. No sé, él quiere ganar. ¿Qué aportamos eso? Simplemente que acabas de decir tú mismo. Ya gane la pelea. Ya, ya, ya. Gane la pelea ya. Yo he hecho esto. Se la regalo. Se la regalo. Ya, usted ganó la pelea. Ya. Lo digo siempre. Usted ganó Gustavo. Ya, se la regalo la pelea. La noticia la hice cuando estuve trabajando. Se la regalo. Se la regalo la pelea. Usted ganó ya. Si se ha dado cuenta, compañeros. Usted tiene razón. Usted está siendo en este momento los protagonistas. Usted tiene razón. Ya. Cuando hablamos de la comunidad, cuando hablamos de que la gente tenga paciencia, a veces estendamos con los nervios alterados.